En la campaña Aislarnos para no separarnos, la Policía Metropolitana de Manizales, a través de la seccional de investigación criminal, en un trabajo articulado con la Fiscalía Número 10, se logra desarticular la banda denominada Los FAS, en la que se capturan cuatro personas por orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado. Estos hechos iniciaron con una investigación desde el 14 de agosto del 2019, cuando una ciudadana pone el denuncio por el hurto de un celular Huawei de alta gama. A partir de aquí se empiezan las labores de seguimiento e investigación, en el cual se logra evidenciar a través de fuentes humanas y de material tecnológico de filmaciones, el modus operandi de esta banda. Esta banda era liderada, al parecer, por un sujeto denominado como alias El Zarco, un joven de 25 años, que en compañía de otros tres sujetos denominados El Narizón, El Gordo y El Pecoso, de 29, 30 y 39 años respectivamente. Estos sujetos aprovechaban las horas pico para en el sector del centro y sideral, hurtar a través de la modalidad de raponazo a las personas que estaban utilizando el medio de transporte masivo como busetas. Estos, a través de las ventanas, les raponaban los teléfonos celulares. Otra modalidad que utilizaban era que ingresaban a los buses de una manera momentánea mientras raponaban el teléfono de alguno de los ciudadanos que estaba siendo usuario de este sistema de transporte masivo. De esto se obtienen registros fílmicos donde se evidencia el modus operandi de estas personas. Al buscar los antecedentes de estas personas, se evidencia que tienen 43 registros en el SPOA por diferentes delitos como receptación, hurto, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, entre otros. Es de aclarar que con la captura de estos cuatro sujetos se desclarecen 13 hechos delictivos que habían sido ocasionados en estos sectores de la ciudad afectados por esta vandalidad.